Voy llevando tu palabra, costándote a los de cuentas Voy llevando tu palabra, costándote a los de cuentas Voy por este camino, que mi grisa me conduce Voy por este camino, que mi grisa me conduce Voy llevando tu palabra, costándote a los de cuentas Voy llevando tu palabra, costándote a los de cuentas Las sombrillas del campo, pasándote a los de cuentas Las sombrillas del campo, pasándote a los de cuentas Porque los seres humanos, vamos a vivir peleando Bendiciones mi hermano Martín Chilón A los normales odios Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada Ahora que tengo el Cristo, tengo un beso sobre mi alma Ahora que tengo el Cristo, tengo un beso sobre mi alma Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada Cuando estuve en el mundo, mi alma estaba muy tumbada P utterlylers del campo, mi alma estaba muy tumbada Y cambia de fin Que el que me hizo no esperanza A todos cuentas para rendir A trabajar, a trabajar A todos cuentos a trabajar Que el que me hizo no esperanza A todos cuentas para rendir Bendiciones a la pareja De Martín Chidón Zambrano Y la señora Casmira Sergiz Y queremos agradecer también Esta hermosa tarde A los padrinos Al señor Luciano Espíritu Y a la señora Martín Chidón Zambrano Muchas gracias por ser parte De esta fecha tan importante A nuestros hermanos Martín Chidón y Casmira Sergiz Gracias a nuestros hermanos entonces Vamos a pasar a felicitar Martín Chidón y Casmira Sergiz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos agradecer también a nuestro Pastor Concepción Mayey Que nos acompañe en esta hermosa tarde Gracias por cada uno de ustedes El amor nunca se acaba Con Indios 13.8 Y esta mañana Mandando las alabanzas del Ministerio Secretario de Vida Muerte a la palma de mis hermanos Con fuertes, vamos a dormir Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo no sé lo que estás perdido Yo vine, yo vine, yo vine Yo no sé lo que estás perdido Yo vine, yo vine Yo no sé lo que estás perdido Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine El fuego está encendido, en mi corazón El fuego ya no lo puede, ya no lo puede apagar El fuego está encendido, en mi corazón El juego yo te he sentido, me llevé mi cabeza Mi llave ya no lo cuide, ya no lo podía pegar Mi llave ya no lo cuide, ya no lo podía buscar Te mantienme las manos a dar, recibe el poder de Dios Te mantienme las manos a dar, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Agradecemos a los padres de los novios, a Manuela Zambrano Y también a nuestra hermana Isidora Raquel Muchas gracias por haber acompañado a nuestros hermanos Patricio y nuestra hermana Casmina Raquel Gracias Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con felicidad Terminé a bendecir Voy a seguir cantando hasta que me cae, no hay nadie en este mundo Vaya, no hay nadie en este mundo Vaya, no hay nadie en este mundo Vaya, no hay nadie en este mundo Vi a seguir cantando hasta que me cae, no hay nadie en este mundo Tomálo señor, mi amor y santidad Tomálo señor, me enseñaré a su mejor Tomálo señor, mi amor y santidad Voy a seguir conmigo hasta que vuelva a ir No hay nadie en este mundo que valga la pena irá Mis dos cosas están en mi sal y pronto la voy a ver Voy a seguir cantando y lo veré Voy a seguir cantando y lo veré Si quiero ver, ver a Salvador Quiero ver su cuarto, un nieto de amor En aquel día yo he de ganar Ya va todo, 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 todo Ya va todo, 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 todo Ya va todo, 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 todo Quiero ver su cuarto, un nieto de amor En aquel día yo he de ganar Ya va todo, 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 todo Todo, 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 todo El amor es un río Este indigno, el amor no tiene envidia El amor no es maravilloso No se envanece Primera de Corintios 13.4 Adelante mi hermano Martín Gracias a la iglesia, el poder de Dios Vamos haciendo la cola para poder felicitarlo a esta familia Chilón, se envía Agradecemos a los padrinos Luciano Ispico Y a la hermana Marcella Chucatango Música La puerta escrita La puerta escrita Que el Señor me fortalece Que el Señor me fortalece Banda la puerta escrita Banda la puerta escrita Que el Señor me fortalece Que el Señor me fortalece Así la dice la mía Así la dice la mía Perif muscle 413 Perif muscle 413 Música Así la dice la mía Así la dice la mía Perif muscle 413 Perif muscle 413 Saludamos Gracias mis queridos hermanos Gracias por ese gusto y amor Gracias por haber Acompañado a esta familia Chidón Serquil La verdad es grita La verdad es grita Que el Señor me fortalece Que el Señor me fortalece La verdad es grita La verdad es grita Que el Señor me fortalece Que el Señor me fortalece A ti la vista la Biblia A ti la vista la Biblia Peri, peces, cuatro, tres, tres Peri, peces, cuatro, tres A ti la vista la Biblia Peri, peces, cuatro, tres 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 gran ceremonia, el principal testimonio de nuestro querido hermano Martín Chidón. Agradecemos también a los padres de los novios, la hermana Isidora Requelme y Manuela Santano. ¡Gracias! 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 6 y 17 de julio, está cumpliendo un año más de vida, estará presente en el ministerio de restauración de Dios, que has cordialmente invitado mis queridos hermanos, agradecemos también al ministerio del servidor de vida, que está presente en esta hermosa tarde, agradecemos también al ministerio de familia de vida, muchas gracias mis queridos hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!